¡Aleluya! 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 ¡Veremos al Señor! Pronto, si muy pronto ¡Veremos al Señor! Pronto, si muy pronto ¡Veremos al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Veremos al Señor! ¡Aleluya! ¡Sin menecho! ¡Aleluya! No habrá, si veremos al Señor, fuerte a ti no habrá, si veremos al Señor, aleluya, aleluya, si veremos al Señor. Tristeza que no habrá, si veremos al Señor, fuerte a ti no habrá, si veremos al Señor, problemas que no habrá, si veremos al Señor, aleluya, aleluya, veremos al Señor, pronto, si no hay pronto, veremos al Señor, pronto, si no hay pronto, veremos al Señor, pronto, si no hay pronto, veremos al Señor, aleluya, aleluya, veremos al Señor. Amén. 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 Estamos en este día con el tema La Última Batalla. Y este es el último día de campaña. Para esta campaña es La Última Batalla que vamos a dar. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Nuestra hermana Uda con los días. Dios les bendiga, hermano. Sean bienvenidos, ¿verdad? Esta tarde a nuestro último día de campaña, ¿verdad? Yo les voy a pedir, ¿verdad? Que en esta tarde preparemos nuestros corazones, nuestras mentes, ¿verdad? No sé qué será nuestra distracción el día de hoy para no estar aquí, ¿verdad? No sé cómo venga el día de hoy para... ¿Qué es lo que le trae al Señor? ¿Qué es lo que nosotros podemos darle al Señor? Tal vez entregar nuestra vida al Señor. Porque el que vengamos, que estemos aquí, no quiere decir que estemos bien con el Señor, ¿verdad? A cada momento le faltamos, ¿verdad? Y a cada momento debemos estar poniéndonos en cuenta con el Señor. Y creo que es el momento, ¿verdad? Que tenemos esa oportunidad. Porque a veces estamos aquí, pero no estamos aquí realmente. Porque es el momento de alabar a Dios, es el momento de rendirnos al Señor. Y a veces pareciera que no estamos, nada más el cuerpo se te está aquí. Ay, yo me preguntaba ayer, ¿verdad? ¿Por qué nos cuesta mucho venir a la presencia del Señor? ¿Por qué cuesta mucho? Tal vez porque estamos distraídos o no estamos bien con el Señor, ¿verdad? Y yo me preguntaba y decía, Señor, si viniera un tsunami ahorita, ¿verdad? Sonaran las alarmas del tsunami, ¿qué íbamos a hacer? ¿Qué haríamos en este momento? ¿Será que vendríamos, caeríamos de rodillas a la presencia de Dios? Y entregar nuestra vida al Señor, porque pase lo que pase, sabemos que si nos vamos, el Señor nos perdonó. Nosotros sabemos a dónde nos vamos, ¿verdad? ¿O será que correríamos? Trataríamos de correr, ¿verdad? Porque realmente estamos a dos, tres cuadras del mar y eso nos alcanzaría pronto. ¿Qué haríamos en un momento así? A veces decimos, pensamos, si el día que yo me muera, es el día que voy a arrepentirme de mis pecados. Pero realmente no sabemos cómo nos va a agarrar ese día. Si tenemos un accidente, tal vez en ese accidente ni siquiera nos acordamos de pedir perdón a Dios. No reaccionamos para esas cosas. Y es el momento, creo, que debemos de pedir perdón a Dios, venir y ponernos a cuentas con Él. Dice que si nuestros pecados fueran negros, Dios los hará como blanca lana. ¿Quién lo cree? Yo lo creo porque así lo dice el Señor. Así lo voy a estar pidiendo ya que impide su rostro, vamos a estar haciendo oraciones para que Dios sea el que toque nuestras vidas. Dios sea el que hable de nuestras vidas y que almas puedan ser salvas. Como le decía, el que estemos aquí no quiere decir que ya se nos salva. Al menos lo digo por mí, ¿verdad? Porque cada quien conocemos a cada uno de nosotros que le vayamos al Señor en palabras, en pensamientos. Y que sea Dios hablando de nuestros vidas en este momento. ¿Se ven así oramos? Bendito Señor, bendito Señor, bendimos ante tu presencia, Padre, para darte gracias por este nuevo día que nos regalas. Gracias por la vida y la salud que tienes para cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí. Oh, Señor, te pedimos que todas nuestras vidas, Señor, que nuestros corazones puedan ser entregados a ti. Padre, que tu palabra haga un cambio en nuestras vidas, Señor, que podamos rendirnos a ti. Bendito Dios, que traigas a las personas que han de escuchar tu palabra, Padre. Y bendícenos y ayudan, Señor, a creer cada día en ti y entregar nuestras vidas a ti, Padre Santo. Bendice a cada joven, a cada niño. Bendito Dios, a los misioneros también. A los hermanos que andan predicando tu palabra. Que tú te glorifiquen, bendito Señor. Bendice a tu Hijo que va a predicar, Padre Santo, a tus hijos que van a atraer los campos. Oh, Señor, que tu Espíritu Santo los fíe. Bendice a tu pueblo en general, Padre Santo, que lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así también le voy a estar pidiendo que abra sus Biblias en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19. Vamos a estar dando lectura en Apocalipsis, capítulo 19, del verso 11 hasta el 15. Y la palabra de Dios dice así. Entonces vi en el cielo abierto y había aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia oculta y peleas. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el verdadero, el verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las retirará con un fara de hierro y él pisará el agar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Amén. Así fue, Tomás, el tiempo y el golpe. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a estar entrando en este tiempo del tiempo de las alabanzas y voy a pedir que se ponga de pie allí. Si es necesario estirarse, prepárense para entregarle este tiempo al Señor y que podamos, ya nuestra hermana nos dijo, preparar nuestro corazón, preparar nuestro espíritu para que esta alabanza no sea nada más que se vaya en el aire, que existe estar yendo en el aire, pero que llegue, verdad, donde se ve ahí a su ser que quiere cenar sus ojos y nomás hacer una corta oración, verdad, Señor, todo este tiempo, verdad, toca a mi lado y a mi mente, mi corazón, que esta alabanza sea para ti y para la gente. Obra la gloria, amélicia, y en este espacio grande que parece, verdad, que tenemos alrededor de lo que sea algo íntimo este tiempo, entre nosotros y nuestro Creador. Amélicia. Vamos a comenzar con este alabanza que es el esposo y el solado de la cruz. ¡Gracias! 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 Marchando el bar y su pueblo junto a él, está bien y vamos, ¿verdad? Marchando con el Señor. El Señor, marchando el bar y su pueblo junto a él, está bien y vamos, ¿verdad? Marchando con el Señor. ¡Gracias! Marchando el bar y su pueblo junto a él, está bien y vamos, ¿verdad? Marchando el bar y su pueblo junto a él, está bien y vamos, ¿verdad? Marchando el bar y su pueblo junto a él, está bien y vamos, ¿verdad? Marchando el bar y su pueblo junto a él, está bien y vamos, ¿verdad? No hay arma que no pueda derrotar En mi vida capitalismo Andaremos ante su presencia No hay arma que no pueda derrotar En mi vida capitalismo Andaremos ante su presencia No hay arma que no pueda derrotar En mi vida capitalismo Andaremos ante su presencia No hay arma que no pueda derrotar En mi vida capitalismo Y en mi vida capitalismo El vencerá Y en mi vida capitalismo Y en mi vida capitalismo Y en mi vida capitalismo El vencerá Y en mi vida capitalismo ¡Ne самомadré! Para disfrutar de su presencia Y en mi vida capitalismo ¡Gracias por ver el video! 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 tus ojos de amor de mi canal de mi canal el mundo comenzó mañana no aparezca pero puedo confiar en que tú ahí quieres saber y de en fin para ver el mundo se pone la estrella de las tus palabras y en tus ejércidas Mastirio 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 Más miedo, más miedo, más miedo. Más miedo, más miedo, más miedo, más miedo. Más miedo, más miedo, más miedo. Más miedo, más miedo. Más miedo, más miedo, más miedo. 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 Más miedo, más miedo, más miedo. Más miedo, más miedo. Más miedo, más miedo. Más miedo, más miedo. el viernes acerca de los dos barcos ¿verdad? y aquella aquel pensamiento del predicador que el Espíritu Santo lo tomó y dijo que nosotros debemos de navegar más profundo así decía la Biblia, bueno nos hemos besado yo quisiera ahora traerles un mensaje acerca de la última batalla pienso yo que este tema fue inspirado por el Espíritu Santo y ahora vamos a saber por qué hermanos y ahora vamos a dar cuenta por qué, cuál es palabra de Dios hermanos cuando no lo es yo estoy sintiendo desde que estuve estudiando el tema desde que escogí las citas desde que envío a mi mente las ideas los pensamientos las historias pienso yo que esto es esto es de Dios y vamos a estar atentos a la palabra no es mi palabra últimamente he optado por tomar citas más que hablar palabras tomar citas citas de la Biblia por supuesto para poder entender que es Dios quien nos está hablando que no es el predicador sino es que es Dios que nos está hablando y yo quisiera quisiéramos una oración para que el Señor que tome el control en este momento ponemos todos unidos ayúdenme a orar hermano oren por mí y yo voy a orar por ustedes buen Señor que rogamos que nos explicamos Padre Celestial que tomes el control Señor de este mensaje que tu Espíritu Santo Señor guíe dirija este mensaje toma en tus manos Señor quien lo va a hablar dale la unción de tu Espíritu Santo dale la inspiración de tu Espíritu Santo te ruego Señor que le desabilidad y le des inteligencia dale la fuerza física, mental y espiritual toma en tus manos Padre Celestial te ruego por mis hermanos y mis hermanas abre sus mentes abre sus corazones abre sus entendimientos abre su razonamiento abre su comprensión en el nombre de Jesucristo te lo pedimos Amén pueden sentarse hermanos vamos gracias al Señor pueden sentarse me siento contento aunque también con un poco de frío yo sé que también ustedes tienen frío porque son de la misma carne que yo y tenemos ese sentir del frío y del airecito y realmente hermanos los felicito a todos los que están aquí los felicito porque el tiempo da como que no es no es tan tan oportuno para nosotros para nuestros cuerpos y vamos a tratar de desarrollar este mensaje que nos que pues me dio el Señor estoy seguro hermanos quiero decirles ya se los he dicho otras veces cuando me invitan a predicar busco la manera de de orar ayunar pedirle a Dios que Él me dé el entendimiento el razonamiento de las citas y de las escrituras y este tema lo basamos en Juan 16 33 que pudiéramos decir por la última batalla la última batalla quiere decir que ya no va a haber más batallas ya no va a haber más luchas ya no va a haber más este ya no va a haber más más guerras ya no va a haber más luchas ya no va a haber más peleas va a ser la última batalla y yo me me dio gusto porque hubo algunos cantos y cuando la hermana que introdujo el servicio nuestra hermana Hulda habló acerca de ese tiempo y que ese tiempo cuando nos va a agarrar ya la última batalla o sea el momento final todos los días hermanos de acuerdo a lo que dice el apóstol San Pablo es una lucha todos los días hermanos peleamos en el aspecto espiritual y en el aspecto físico porque peleamos decía un amigo mío en la antigüedad ¿dónde va el ser? voy a pelear la chuleta o sea me estaba dando a entender que iba a trabajar para ganar la chuleta y eso es una batalla una lucha diario diario peleamos en ese aspecto en el aspecto económico ahora en el aspecto físico hermanos si tenemos males es una lucha diaria máximo como le decía un joven hace un rato máximo que cuando nosotros estamos ya en una edad avanzada ya le decían hermanos ya los huesos ya no están iguales ya los huesos están más morosos ya están más frágiles ya la carne las células ya no van tan igual y eso es una lucha pero en el aspecto espiritual hermanos es una lucha y a esa es a la que nos vamos a dirigir hoy en este día y que buena introducción nos dio la hermana la que empezó a dirigir el culto y que buenos los cantos que cantamos acerca de la batalla decía Pablo que nosotros somos soldados somos soldados y debemos de pelear esta guerra esta guerra espiritual ¿amén hermanos? háblenme para ver que están aquí no piense que estoy hablando solo Juan 16 33 dice así estas cosas dice el Señor el Señor Jesucristo son palabras de él estas cosas os he hablado para que ni tengáis paz en el mundo tendréis aflicción cuando no no luchamos con la aflicción diario a veces nos aflige a veces la renta a veces la comida a veces el vestido que el carro se desconfuso que arreglo para ir a la escuela esa aflicción es una aflicción física material en el aspecto espiritual nosotros debemos tener cuidado porque a veces esta aflicción nos puede perjudicar y el Señor encima nos está diciendo que vamos a ser afligidos ¿amén hermanos? vamos a ser afligidos dice en el mundo tendréis aflicción mas confiar yo he vencido al mundo ¿qué nos está diciendo el Señor? van a pelear van a pelear con la aflicción pero tengan confianza porque yo ya gané esta batalla yo ya la gané así que ustedes confíen confíen van a tener aflicción pero yo ya le gané el mundo así que ustedes van a entrar a un mundo que ya está vencido gloria a Dios por él amén primero de Juan 5 4 y 5 dice porque todo aquello que es nacido de Dios somos nacidos de Dios amén somos nacidos de Dios amén somos nacidos de Dios amén todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo vence de vencer de victoria de victoria de que ni una batalla y esta es la victoria que vence al mundo nuestra fe sin fe es imposible agarrar a Dios con fe podemos hacer y lograr grandes cosas ¿quién es el que vence al mundo? sino el que cree que Jesús es el hijo de Dios nosotros creemos que Jesús es el hijo de Dios amén esto quiere decir que estamos llamados a vencer ¿venen hermanos? quiero decirles lo que quiera decir aflicción busqué en un diccionario y lo que quiere decir aflicción o sufrimiento o sufrimiento tiene una palabra que es tlipsis y no se la aprenda porque está muy difícil pero eso quiere decir presión una presión algo que me está molestando algo que me está afectando algo que me está doliendo una presión y esto causa aflicción ahora hay tres tipos de aflicción o sufrimiento uno las naturales las naturales ven como las catástrofes que hoy estamos viendo los torbellinos los tornados los deslaves las inundaciones el hermano estaba hablando de los tsunamis que gracias a Dios y bueno por un lado nos lo puso un poco trabajosa porque estamos cerca del mar así que no se asusten pero yo ya estoy asustado estoy esas son las naturales también una enfermedad porque no la buscamos nosotros las muertes o sea las inflicciones en la familia y en la misma persona esta es una aflicción o sufrimiento natural ahora la otra clase de aflicción es las que Dios permite que proceden de la maldad de nuestro enemigo que el Señor lo retrema nos ataca con algo nos nos acosa con algo entonces esa es otra clase de sufrimiento y esas proceden de la maldad de nuestro enemigo quiero decirles que Job fue un ejemplo ¿verdad? de eso y eso lo hace para hacernos renegar ayer ayer iba con mi hijo y de momento algo pasó y le dije como dicen ustedes los gringos hijos ven y dice hijo papá se nos hace falta muchas significaciones si yo también a mí también me molesta cuando vamos manejando de repente se me metía ya digo bueno pues que Dios lo bendiga dale los incompletidos que Dios lo bendiga nos molesta ¿verdad que sí? hay uno aquí que no se moleste que levante su mano y que me diga para que me dé el consejo pero nos molestamos esas son las aflicciones o sea lo que nos mete Satanás para pecar contra Dios nos mete una ira contra mi hermano y ya le hice un gesto estaba platicando uno de mis nietos que hay hermanos que se molestan cuando me de este lado me saludan no los veo porque yo no veo con el ojo derecho y entonces luego andan diciendo ay hermano que es mi ministro no me saludo no lo vi de este lado me estiraba la mano me dejó con la mano estirada esas son las clases de problemas que pone Satanás un gesto del hermano etcétera y a causa de nosotros aflicción problema que el Señor no le tiene dicen amén echando todas nuestras solicitudes en él porque él tiene cuidado de vosotros ser templados la palabra templanza es aquel que controla sus hijos sus pasiones ser templados y verás porque vuestro adversario el diablo cualión rugiente anda alrededor buscando a quien devorar al cual al cual resistir es pelear resistir es pelear resistir es pelear amén resistir firmes en la fe sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo lo que es las aflicciones que vienen más directamente de la mano de Dios con el propósito de purificar y afirmándonos afirmarnos buscando su misericordia ya vemos allí en Job 23 y es que dice más él conoció mi camino dijo el sufriente Job dijo ese hombre más él conoció mi camino probárame y saldré como Job dijo Job muchas veces estas son para que Dios lleve a cabo su obra y en los temblores la que nos afectan las inundaciones los tsunamis como decía nuestra hermana Ulva o el de Japón el de Asia esos tsunamis que perjudican y se llevan mucha gente y que nosotros debemos estar preparados por si llega a venir el temblor que todo el mundo espera desde hace hace casi 30 años que yo llegué a este país están esperando un temblor aquí en California que se va a hundir la mitad de California y nos va a tocar a nosotros porque estamos cerca del mar asustense o no se asusten eso dice y solo falta que Dios sea el que lo quiera las guerras los maremotos las pandemias no son aflicciones hermano todo eso son cosas que afligen a nuestro espíritu o la pandemia este lunes pasado esos ocho días estuve muy enfermo y me dio miedo pues diga vamos a ser el COVID o más también COVID más pero no mire que todo está aquí gracias por COVID gracias a Dios al otro día pues todas las oraciones de mis hijos oraron conmigo y gracias a Dios pues al otro día estaba bien y digo yo si fue aflicción pues yo me voy a morir hay cosas que yo todavía no 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 hago hay cosas que necesito yo verlas yo les he platicado a ustedes como una o dos veces que yo tengo una petición de casi treinta con Dios y no me la dan yo le digo señor no me lleves llame primero lo que he pedido ya después si quieres llevar no me llevas pues bueno esa esa es mi petición ahora va a dar lo que él diga pero yo pienso que a lo mejor por eso todavía estoy aquí como dicen el dicho mexicano vivito y cordiano quiero hablarles de una última batalla una comparación una historia en México había esclavitud llegaron los españoles por 1500 y algo y dominaron a los indígenas esclavizados después de una historia y eran maltratados incluso de acuerdo a la historia de México eran marcados con fierros como a los animales eran marcados en propiedad decía el hacendado y los marcaba hay un libro que se llama la cruz y el api en México y era que a puro latigazo dominaban al indígena para que trabajara en los campos de esos hacendados muchos años muchos años duraron pero en 1810 un sacerdote se atrevió a violar la vamos a decir al clero no se le permitía los sacerdotes estaban a favor de los sacerdotes este sacerdote dijo basta ya y empezó a organizar un grupo de personas que eran filiales que eran simpatizantes de poder hacer libre a los indígenas pero claro está que era poderosísimo España tenía un un rey que le llamaban mi rey y él era que gobernaba y era que mandaba y tenía mucha gente los condes los nobles etc y estaban sobre sobre ellos una noche se juntaron varios personajes para hacer una plática ellos le llamaron conspiración en contra del gobierno realista que se le rey en contra del ejército realista que era poderosísimo y esa conspiración la hicieron en la casa de una mujer que simpatizaba mucho doña José Fontillo en la ciudad de Querétaro se dan cuenta de esa conspiración ellos iban a programar la lucha para ellos era ganar o ganar porque si querían iban a ser más esclavizados iban a ser más afectados pisofiados así que era ganar o ganar la historia dice que esa junta conspirativa no la no la tuvieron y no la tuvieron porque se descubrió y esa noche dijo doña José Fontillo domingo le dijo al cura al sacerdote ya no vamos esperar ya se dieron cuenta corremos peligro y entonces la historia de México dice que tocaron la campana de la iglesia el templo católico sonaban las campanas y la gente empezó a decir que aquí en el cura y empezaron a llegar a llegar a llegar y entonces dijo saben que ahora es el tiempo aquellos indígenas ni se daban cuenta ni sabían que era lo que estaba pasando pero les dice ya es ahora el momento y vamos a la lucha ármense quién es quién es el que más armas tenían eran escopetas que le llamaban de chispa para matar venados matar aves eran las armas más más fuertes que tenían esas escopetas ya se llamaban palos palos picos machetes cuchillos de cocina todo eso se ejecutaron vamos a la libertad le dijo el cura mirar vamos a la libertad tenemos en contra de los gachupines así le decían por mal a los españoles vamos a matar gachupines y todos aquellos indígenas se animaron a ese grito vamos y desde aquí empiezan las lecciones hermanos en la última batalla cuando nosotros tomemos un ánimo para ir en contra del enemigo porque está vencido está vencido el enemigo bien dice esta esta historia de méxico que se caeron y estaban acuartelados algunos tres mil cuatro mil en un edificio una fortaleza que se llamaba la lóndiga la lóndiga de granaditas y pues llegara aquella multitud de indios que no tenían armas nosotros que tenían sus arcabuces que si eran de 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 bala y les tiraban mataban mataron a mucha gente mucha gente como yo un hombre una persona que era minero se agarró una lápida y se la puso atrás los que saben de la historia de méxico se dan cuenta que no es una fauna se puso ese escudo de cemento atrás y la espalda y se fue con con gasolina y con cerillos y prendió el portón para que pudieran entrar toda la gente esa esa batalla la ganaron por cantidad ni siquiera por armamento esa esa elección nos cae hermanos que a veces nosotros tenemos en esa última batalla tenemos que ponernos la coraza la coraza que nos defienda en contra de los datos de méxico y es esto es real esta historia es real y me gustó porque este fue el inicio de una última batalla para ser libres totalmente 11 años después de ese inicio de esas luchas cuentas donde los insurgentes empezaron a tomar simpatía ante gente noble ante gente rica gente de dinero españoles y se empezaron a aliar y empezaron a poder balancear a favor de ellos esa última era la última batalla era la última para ganar era la última para ser libres aleluya esa última batalla ya estaba de general en jefe un guerrero valiente mexicano ya era mezclado de hispano indígena don vicente guerrero su padre era un español que se llamaba pedro pedro guerrero ya de parte del ejército realista agustín de turbin y los dos los dos ejércitos se iban a reunir ahí en la ciudad de méxico y ahí iban a firmar una paz y ahí iban a y se iban a dar un abrazo en un poblado cerca es como a una hora que se llama caaca tempa y se iban a dar un abrazo y es ya habían enviado tener un un estandarte una bandera y esa bandera le llamaron la bandera del ejército trin garante tres garantías que curioso hermanos como que las historias nos narran una tipología para nosotros tomar el ejemplo de aquellas gentes que buscaban un bienestar terreno que buscaban un bienestar físico y que esos fueron ejemplos para nosotros ahora como cristianos buscarlos y tomarlos para buscar este bienestar espiritual como dice la biblia no buscamos bienes en esta tierra sino aquellos que están allá allá en la vida eterna aleluya siempre hay intercambio de prisioneros dice la historia que tenía prisionero a un pedro primero el padre de los ejércitos insurgentes y él tenía doscientos prisioneros españoles en el intercambio él le dijo solo denme a mi padre y yo les devuelvo los doscientos prisioneros mañana les contestamos hicieron por parte de los españoles pero al otro día supieron que habían asesinado a un pedro y él reúne a sus soldados allá en una explanada reúne a todos sus soldados como que va a pasar en vista saca a los doscientos prisioneros que creían los prisioneros que iban a ser fusilados pero cuando él les está diciendo yo les ofrecí al ejército realista la vida de mi padre a cambio de ustedes que están con nosotros prisioneros pero mi padre ha sido ejecutado pero yo les doy la libertad váyanse donde quieran saben que esto me gusta porque la última batalla es necesario perdonar perdonar aún a nuestros enemigos perdonar aquel que nos hace mal aquel que nos hace daño perdonarlo porque si no perdonamos dice el señor que tampoco nos va a perdonar quiero los doscientos no tenemos que ir a ningún lado nosotros somos ustedes nosotros somos el ejército y su gente ahora ahora vamos a pelear juntos qué bonito hermanos cuando usted perdona en esa batalla en la cual tiene usted rencor en la cual usted tiene amargura y tiene usted hermano tenemos que perdonar tenemos que perdonar tenemos que perdonar la oración del señor dice perdonanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos y sabe que hermano yo la otra vez pasada les dije que yo le he cambiado a esa oración yo le digo al señor cuando dice así como perdono así perdonar yo digo señor ayúdame ayúdame a perdonar a los que me ofenden porque es difícil y es muy dificultoso esa paz vino esa última batalla que era de ese conflicto en el que existió el perdón antes de lograr la victoria de esa última batalla se dieron el abrazo de la catempa moderos y entraron los ejércitos ya juntos el ejército de Vicente Guerrero y el ejército de Agustín de Iturbide entraron juntos y la bandera brotando sabe que esa bandera usted puede investigar para que vea que no lo estoy volteando vean en el internet en el internet creo que ahí lo tiene ese ejército trigarante con su bandera de las tres garantías que era justicia que era unión y que era libertad justicia unión y libertad es lo que la iglesia Dios debe de tener hermano justicia 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 por su ministerio justicia por su membresía justicia unión Dios es uno su pueblo debe ser uno la iglesia tiene que ser uno unión unión y libertad por supuesto libertad aleluya aleluya dejemos eso quiero hablarles de la última batalla del Señor Jesucristo la última batalla en esta tierra la última lucha la última engera que tuvo el Señor Jesucristo cuando empezó su ministerio siempre en toda última lucha hay un principio que hay un final el principio de esta lucha con el Señor fue la tentación que el diablo le puso ahí en el desierto ¿se acuerdan hermanos? ¿se acuerdan de eso? oh hermanos la tentación que le puso Satán al Señor fue economía fíjense que fue comida fue dinero a mis hermanos ¿se acuerdan? les voy a recordar un poco la tentación en las almenas del templo usando la palabra de Dios queriéndolo convencer con la palabra de Dios ¿se acuerdan? subió hasta último del techo del templo y era alto y le dijo Satanás al Señor tírate échate porque la palabra de Dios y así lo dice dice que él lo ha mandado a sus ángeles para que tú no tropieces para que no te pase nada y esto viene a colación porque hay veces que a mí no pues no te pongas esto sí ponte que el cabo no hermanos no hay que tentar a Dios no hay que tentar a Dios las diferentes versiones hermanos bíblicas sobre el adulterio hay versiones bíblicas que dicen que lo apoyan la fornicación hay versiones bíblicas que apoyan yo lo he leído hay versiones bíblicas que apoyan el tomar vino un poquito nada más hay versiones que dice la palabra de Dios y no la dice y no la habla pero el Señor nos deprenda porque nosotros tenemos que decirle aquel o aquella no nos tiente Satanás retira que de mí Satanás ¿me dan? ahora como no lo tienta con los reinos del mundo y su gloria diciéndole que se los dará a cambio de la donación a él ¿se acuerdan? reino dice en la tierra les voy a dar pero esto dijo él no al único que se debe de adorar es al Dios al Dios nada más pero llega la última batalla entonces llegó Jesús ahí empieza la última batalla entonces llegó Jesús con ellos a la aldea que se llama Getsemaní y dice a sus discípulos sentados aquí hasta que vaya allí y tomando a Pedro y a los dos hijos de Semeneo comenzó a entristecerse y a angustiarse oiga oiga empezó o comenzó a entristecerse el Señor Jesucristo el Hijo de Dios el Rey de Reyes y Señor de Señores se comenzó a angustiar y a entristecerse en gran manera entonces Jesús les dice oiga oiga hermano hermana amigo amiga que me está escuchando a través de esta transmisión oiga lo que le pasó al Hijo de Dios dice mi alma está muy triste hasta la muerte mi alma y sabía lo que le iba a pasar quien que sabe que va a morirse está contento él sabía pero él dice mi alma está muy triste hasta la muerte quien le ayuda a sus discípulos y le dice quédense aquí ven y oren conmigo prácticamente diciéndoles ayúdenme ahora ayúdenme a pasar este trabajo nosotros ¿cuántas veces solicitamos una ayuda de alguien que nos ayude para nuestras luchas pero bueno entonces dice Lucas 22 del 41 al 46 dice y él se apartó de ellos como un tiro de piedra impuesto de rodillas orón esta es la última batalla la última batalla del señor diciendo padre si quieres pasa este vaso de mí pero no se haga mi voluntad sino la tuya que ya no quería morir por los pecadores aquí lo vemos expresamente ya no quería morir por ustedes ni por mí él quería querer la redención su padre vencía de otra manera pero dice no se haga mi voluntad sino la tuya y le va a aparecer un ángel del cielo confortándole y estando en agonía oiga ¿saben lo que es agonía? fuerte la agonía es el inicio para morir la agonía es el inicio para morir antes de morir hay agonía y estando en agonía orando más intensamente y fue su sudor como gotas grandes de sangre que caían hasta la tierra y como se levantó de la oración y vino a sus discípulos a lloros durmiendo de tristeza y les dijo ¿por qué dormís? hermanos es una pregunta para nosotros cuando alguien necesita ayuda en la iglesia cuando algún familiar necesita ayuda espiritual consejería que se yo y nosotros estamos olvidados somos negligentes no les hacemos caso oh señor ayúdame ¿por qué dormís? levantaos lloran que no entréis la oración hermanos la oración es un arma vital para la última batalla la oración la oración es un arma vital para la última batalla tenemos que hablar para ser victoriosos la tristeza y angustia en gran manera ¿sabes qué es la tristeza y la angustia? son las almas que el diablo pone para ponerlas a nosotros y hacernos sufrir la expresión de amargura del señor mi alma está muy triste hasta la muerte oh hermanos esa expresión era la última batalla era la última guerra y el señor no quería pelearla quería que su padre hiciera la redención del género humano a través de otra manera no con su muerte fue necesario que un ángel lo comportaba porque él moría esa noche moría agonizaba dice el escritor y que sus gotas eran gotas de sangre cuando él dijo que se haga tu voluntad padre si quieres pasa este vaso de mí pero no se haga mi voluntad sino la tuya hermanos así Dios nos haga vencedores si empezamos a pedir y a pedirle a nuestro padre celestial la agonía su agonía el fin de la vida hay un doctor Lucas 22 44 dice que estaba en agonía y que sus gotas de sudor eran gotas de sangre un doctor que se ha pedido vean veanlo en el veanlo en el internet para que vean que no lo estoy cuenteando vean la opinión de este doctor que dice que cuando hay una presión extrema la sangre sale de los pobres veanlo no digan ya este hermano nos están dando cuentitos no señores no señoras estoy hablando la palabra de Dios esta es la última parte de su última batalla la cruz y saben que pasó en la cruz esa parte de la victoria del señor subiendo de la cruz levantando su primera expresión fue perdón 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 oh hermanos que la última batalla de nuestra vida cuando ya el señor nos va a ayudar nos acordemos de lo que hemos hecho de las ofensas que hemos hecho de todo lo que hemos dejado contra Dios contra nuestros hermanos y empezar a pedirle perdón hermanos llamar a los confetivos pedirle perdón no lo he visto eso no lo he visto hermano hermanos y hermanas que están para irse con el señor y llaman a fulano y llaman a sultano personas a las cuales han ofendido y le dicen perdóname y es que el ambiente se tiene en un ambiente espiritual en un ambiente celestial el perdón aunque que difícil es esto es difícil esta parte de nuestra última batalla nosotros hermanos empezamos a luchar contra el diablo ¿sacuando? cuando somos salvos ¿cuántos problemas no se les hace con nuestras familias algunos en su familia los aborrecen los cobran mujeres que dejan a sus esposas esposos no ha conocido hermanas que las han dejado sus maridas por causa del evangelio por causa del evangelio no por causa de su carácter y ellas las he conocido en años ya han pasado dos años y veo que son bienes al Señor ya no han buscado otro otro hombre ¿sabe cuál es la esa parte la segunda parte es cuando somos santificados porque estábamos preparados para vencer tenemos que buscar la santificación para vencer en la última batalla y en cierta forma la santificación viene siendo un paso un triunfo para obtener la victoria en esa última batalla vamos a pelear hermanos vamos a pelear esa esa última batalla la enfermedad la agonía la muerte pero pero ¿dónde vamos a pasar la vida eterna? ¿dónde vamos a pasar? cuando nos llegue la parte final de la última batalla si vencemos vive eterna si no vencemos también vive eterna porque vamos a ser eternos pero una es al cielo y el otro es al infierno desgraciadamente y aunque está un poco difícil de decir y un poco trabajoso de aceptarlo pero este es así ¿a dónde vamos? cuando sea esa última esa última batalla cuando sea esa última batalla ¿a dónde vamos? pero mire lo que dice el Espíritu Santo a la iglesia no tengas ningún demor de las cosas que has de padecer las que estamos padeciendo en aquel diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días le está diciendo en el Apocalipsis a los cristianos sé fiel hasta la muerte sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida en mis años hermanos de mi vida en el ministerio he vivido y he visto y ha pasado cosas realmente difíciles de aceptar gente que está ya en agonía yo le he visto como reniega siendo y habiendo sido cristiana cristiana reniega y muere en una forma muy triste inquieta renegando seguro que el Señor se fue con el Señor he visto dos que tres casos he visto casos donde cual están en coma yo no puedo ir a visitarlos para ministrarlos y a mí me conforma que digo bueno alguien que está en coma pero cuando yo decido ir no importa porque yo salía por un médico que aún estando en coma lo escucha a uno fui a ministrarlo ¿cuál fue mi sorpresa hermanos? cuando yo entro en su cuarto esta persona que ya tenía casi un mes en coma abre sus ojos y me dice ya te estaba esperando ya te estaba esperando y hoy que eso no dejaban más de 30 minutos las visitas y si iban familiares tenían que turnarse ese día domingo iba su esposa una hija el gierno y un hermano de él iba según se perdieron hermanos para el hospital los camiones se nos llevaron yo llegué y llegué todo el tiempo solo 15 minutos hermanos para hablarles de la salvación del alma no se necesitan mucho tiempo en 2-3 minutos usted puede dar el mensaje de salvación de vida eterna yo le dije a este profesor Bruno ¿sabes a dónde vas? no tú me lo vas a decir Dios se lo dijo solo hace falta que sufrí es en tu corazón de tu vida y pidele perdón de todos tus pecados y el Señor te va a decir que su última batalla en su última lucha él pidió perdón yo voy a ofendir a mi esposa mucho al jurito si me no eres si me me ofende eso por favor dile que me perdón ay ella te perdón ella era simpatizadora de la gente no era bautizada ni miedo todavía ella te perdón a mi gracias ore con él se enojó y se quedó aquí hermanos esa última batalla nos va a llegar a todos a todos los que están aquí esa última lucha había una hermana que tenía un botecito que es de leche mío con monedas de plata de esas de esas que es la plata que en México no había la de 07 y la tenía arriba del bote y y estaba agonizante pero ella veía al ropero veía al ropero y dije ¿qué le pasa hermana Carmelita? ¿por qué está usted así? y no decía nada y solo veía para allá y no no me quiero y no no me quiero morir y no sabe que era ese bote perdón lleno de monedas de plata tenía un hierro que era muy desobligado según ella no quería dejárselos a ella pero eso no la dejaba a ella partir a donde debería de partir déjenos por la paz déjenos el terreno hermanos esto es una lesión porque hay veces que nos amarra tanto lo terreno que nos olvidamos de que vamos a un lugar donde no necesitamos nada ni carro ni estudio nada ni casas absolutamente nada para irnos en ese viaje no lo necesitamos hermanos no lo necesitamos vámonos oh señor la duda nos ha ganado a ser vencedores en esa última batalla donde otra vez la pregunta donde pasaremos la vida eterna cuando esa última batalla cuando esa última batalla nos llegue cuando yo decidí servir al señor yo le había prometido al señor servirle desde 14 años no lo hice por algunas cosas y yo dije que el señor dame primero esposa veía jóvenes que para ellos irse a la cama con sus novias era fácil les daba sueño muchos sueños les daba y se iban a dormir en la cama el señor ayudan dame un esposo no tenía trabajo por mi problema del brazo me rechazaban en las industrias en las factorías me rechazaban en el examen medio el señor dame trabajo y dame esposa bueno el señor me dio esposa y me dio un buen trabajo y me he testificado de eso antes de eso yo se me olvidó tenía buen trabajo ya tenía esposa y una noche en el día antes yo tuve una lucha yo pensaba que me iba y me estendí cuando yo en los últimos momentos hermano quise pasar saliva no la pude se me atragantó se me fue la respiración me levanté hacia el vino de la cama que ya tenía 19 días sin comer y de nada y me levanté así y me levantaron derecho me agarró un hermano mío avanzándome para no caer y yo en mi memoria me acordé y yo le dije al señor perdóname señor te he faltado te he engañado perdóname déjame vivir me llevaron de emergencia les estoy hablando de esa última batalla que yo pensaba ya vi que a la memoria le viene a uno a la memoria hermano hermana tengamos cuidado tengamos cuidado hermanos hermanas o amigo amiga ese último momento es cuando el diablo lo aprovecha para hacernos caer es la última oportunidad el diablo tiene que el señor lo reprenda ya no va a tener más oportunidades el diablo somos bienes pero si nos gana como les platico dos que tres que de qué sirve bueno mejor eso es para otra ocasión dice tenemos que perdonar tenemos que perdonar para ser perdonados dijo Mateo 18 entonces entonces la mano de su señor le dice sierro malvado toda aquella deuda te perdoné porque me robaste no te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo como también no tengo misericordia de ti entonces el señor enojado le entregó a los verduros hasta que pagase todo lo que debía mire lo que hizo el alma el duelo así también dijo el señor Jesucristo hará con vosotros de Padre celestial a todos los otros hoy los que estamos escuchando hoy los que me están escuchando a través de esa transmisión hoy hoy son responsables de su alma porque si no perdonamos tampoco él nos va a perdonar si no perdonamos él no nos va a perdonar repito estas palabras así también hará con vosotros mi Padre celestial si no perdonáis de vuestros corazones cada uno a su hermano sus defensas lo hagamos así te perdono hermano pero no te quiero ver jamás no ese no es mi perdón permítame decir ser pues misericordiosos dice Lucas 636-78 ser pues misericordiosos como también nuestro Padre es misericordioso no juzguéis y no seréis juzgados no condenéis y no seréis que condenados perdonad 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 y seréis perdonados dice el 38 la viciosa la medida buena apretada cremecida y abundante dará en nuestro seno porque con la misma medida que me dís os volverá que os volverá a medir Pablo le dice a la iglesia en Éfeso todas algunas ahora no lo dice aquí a Carpintería y a todos los que están oyendo toda malgura y enojo e ira y voces y malicencia sea quitada de vosotros y toda malicia así que sea como reina en alguna silencia la malicia ante ser los unos con los otros benignos sean los unos con los otros benignos sean los unos con los otros benignos misericordiosos perdonad los unos a los otros como también Dios has perdonado en Cristo le dice a la iglesia en Colosas Pablo bendíos pues ahora lo dice a Carpintería y a todos los que me están oyendo bendíos pues como escogidos de Dios santos llamados de extrañas de misericordia de bendignidad de humildad de mansedumbre de tolerancia de tolerancia de tolerancia de tolerancia que Dios bendiga a los que no tienen tolerancia sufriendo los unos a los otros perdonando los unos a los otros si alguno tuviera que caer al otro de la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros y sobre todas estas cosas vestidos de caridad vestidos de amor lo cual es el vínculo de la perfección y voy a terminar con este último ejemplo usted sabía que una iglesia es como un castillo es como un fuerte a donde están allí cubiertos decía el hermano Tomes el cuerpo de Cristo decía que la iglesia cubre protege a la membresía de muchas cosas es un fuerte la iglesia es un fuerte es una fortaleza había una guerra en los tiempos de las guerras europeas austria y romana el ejército austriaco era el ejército invasor este cuartel en esta ciudad estaba a la orilla de la ciudad cuartel como fuerte como fortaleza y hacia 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 abajo había una barranca una barranca grande era el último producto de esa ciudad para ser dominado todo toda esa ciudad el último producto pudiéramos decir era el ejército invasor la última batalla para lograr sus nefastos propósitos era la última batalla para lograr un triunfo y humillar y esclavizar a sus a sus semejantes en esa guerra estaban ya en una lucha tremenda sin cuartel en esa lucha cayó herido el capitán cayó herido el sargento cayó herido el campo cayeron heridos varios soldados se estaban cayendo cayendo heridos y poco a poco iban mirando la fortaleza de este cuartel vamos a decir iglesia cayó herido el pastor hermanos esta es una voz de alarma para agarrar una lucha tener una lucha hermano para uno será la victoria y bienestar para uno será y para otros será el disfrute de la victoria para uno se lamento para otros la derrota en ese cuartel había un joven que le decían el tamborcillo salvo ese joven se había enrolado al ejército y estaba en el cuartel viendo que estaban cayendo enfermos digo cayendo heridos no podían luchar ya estaban propensos en unos unas horas más a que dominaran destruyeran al cuartel incluso y este capitán le dijo a este joven 17 años de edad y le dicen que arriesgarías a ir por ayuda claro que si mi capitán todos esos jóvenes que Dios involucra en la iglesia que están dispuestos a dar la última batalla al diablo hermano a no dejarse intimidad por el diablo a un deber las circunstancias a un deber las derrotas de otros ellos que él quería ir para poder ser de ayuda a ese cuartel yo voy mi capitán le hizo la carta la misil llévasela a nuestros aliados llévaselos para que nos brinden ayuda hermanos necesitamos hacer varias misilas varias cartas a que lugar donde están las regiones de los ejércitos celestes donde están las regiones que están dispuestas a luchar por nosotros a luchar por nuestra vida espiritual a luchar por nuestra alma vamos hermanos vamos a a pelear se les cuelga por la parte de atrás con una sombra con una real y se va de resbaladilla el joven y empieza a correr se da cuenta el enemigo y le empiezan a tirar tiros balazos a él es la que eso hace el enemigo cuando alguien de nosotros trata de sacar a flote de sacar adelante la iglesia de la espiritualidad de la ayuda ataca a aquel ataca a aquel y hasta que logra desanimarlo hay algunos que se han desanimado que yo conozco y no me lleven muy 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 y aquí de estos lugares vamos a tener cuidado le empiezan a tirar balas y el el muchacho el muchacho empieza a correr y el capitano está viendo con unos binoculares con unos le dan un balazo en la pierna no se da cuenta el capitano pero cae el muchacho y se acabó se acabó nuestra ayuda estamos perdidos porque estaban dependiendo de ese estamos perdidos pero luego se levantó ¡ah! solo solo te caíste levant te levantaste hermanos si estamos caídos hay que levantarnos hay que pelear hay que pelear por nuestra iglesia hay que luchar por nuestra iglesia ¡vamos! cuando luchamos por la iglesia no luchamos por el pastor luchamos por las almas ya se perdió aquel joven entre unos sembradíos de maíz se perdió pero llegó a tiempo llegó a tiempo la vida esa última batalla parecía perdida pero yo he estado un lado un lado de esos para perder mi batalla me ha llegado la ayuda del cielo ha llegado la ayuda de los ángeles ha llegado la ayuda celestial que me ha ayudado y hemos ganado esa batalla gracias a Dios hemos sido victoriosos a la ayuda celestial aquellos que tuvieron el auxilio en el momento que era necesario que era urgente hermanos alguien dice y es cierto Dios nunca llega tarde Dios siempre llega a tiempo siempre llega a tiempo pero siempre llega a tiempo pruébalo y verá pruébalo y verá tiene hijos que no son salvos tiene familias que no son salvos tiene vecinos que no son salvos pruébalo pruébalo Dios el que no siempre está aquí esto puedo comprobar gracias pasa esa guerra ya ganan la batalla aquellos que parecían derrotados ganaron esa misma así parece como que ya parecemos derrotados pero Dios no parece que ya caímos pero Dios nos levanta parece que estamos moribundos pero bien parece que ya estamos caídos pero Dios nos sigue eso puede hacer con nosotros hermanos aleluya dice esta historia de esta guerra que al final el capitán fue unos soldados seguidos al hospital y entonces andaba allí el capitán que lo iba a curar pasando por un pasillo entre camas enfermos oyó la voz conocida de aquel joven hermosillo sabe le dijo mi capitán y nos ve a la vista del capitán y va y le dice que que te pasó ya se baja la cobija la sábana que tenía y ve que le faltaba una pierna se le había infectado del tiro de la de la bala se le había infectado y se le tuvieron que cortar y le dijo el capitán yo solo soy un militar tú eres su dinero cuántos jóvenes nos pueden dar lecciones yo he recibido lecciones de jóvenes de hermanos y de hermanas que a veces como que no aparentan ser muchos hermanos de hermanas que aparentan no saber nada hermanos de hermanas que parece no valer nada pero vale 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 mucho hermanos hermanos hay alguien siempre que nos quiere ayudar y nosotros triunfaremos no quiere usted ser un héroe tenemos que emplear la oración el ayuno la oración el ayuno y sabe que el perdón y el amor la oración y el ayuno el perdón y el amor Pablo decía a a a a a a que ya estaba para ser ofrecido y que pelearon la batalla ese consejo yo saludo y ahora a las y a los jóvenes a los y a las hermanas he vivido una lucha este año que viene voy a cumplirse seis años predicando y le doy gracias a Dios porque hasta el momento me ha dado victoria me ha dado victoria desde mi juventud me ha dado victoria en mi distinio Dios me ha dado victoria en mi matrimonio Dios me ha dado victoria puede hacerlo también con usted hermano hermana amigo amiga queremos ser de ayuda hermanos a nuestros semejantes vamos a buscar pelear esa última batalla el enemigo nos está atacando ciertamente tan fuerte que tenemos heridos en nuestra familia hermanos en la iglesia harinos espirituales y nosotros que estamos haciendo a veces que nos gusta que nos gloriamos en el mar que bueno Jesús que bueno Jesús que bueno eso se lo merece hermano listámonos de amor como dice el apóstol Pablo no quiere correr para pedir la duda no quiere correr correr esa buena carrera correr no quiere correr para pedir ayuda espiritual ayuno y oración vamos a correr la carrera que nos es propuesta ya ha sido propuesta hermano gloria al señor que necesidad tenemos pero si acuérdense que vamos a llegar que bueno que este este tiempo se presta desde un inicio de este culto para hablarles de esa última que todos que todos todos dijo el apóstol san paulo a la iglesia que es que comparezcamos ante el tribunal de cristo ahora para dar cuenta de todo lo que hicimos a través de este cuerpo bueno o mal dice apocalipsis capítulo 20 versículo 12 y vieron muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto al fallecer de la vida fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según según y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego y el que no fallaba escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego esta es la muerte segunda no se asuste pero se asusta si se asusta que bueno es que el Espíritu Santo está siendo una luz que bueno si usted está pensativo que bueno porque eso es lo que quiere el Espíritu Santo ahora si usted está meditando acerca de este mensaje que bueno porque es lo que Dios quiere que nosotros reflexionemos reflexionemos meditemos y razonemos esta 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 yo invito a aquellos y a aquellos que tengan enfermos tanto espirituales y no digo solo espirituales también físicos aquellos que tengan dificultad en su vida que sientan como que no pueden perdonar es que tienen tienen que perdonar deben de perdonar porque si no no entonces Dios no les perdona tristemente no lo invito y a todos los que me están escuchando parece como que es una cosa muy difícil no predicador usted no sabe es que esto me pasó es que esto me hizo es que esto me dio no al Señor Jesucristo le hicieron mal al Señor Jesucristo lo amo profetear al Señor Jesucristo lo millar al Señor todo eso pero Él perdonó perdonó y el Señor Jesucristo nos ordena nos dice nos aconseja también a perdonar si usted empece traerle al Señor toda esa clase de problemas toda esa clase de luchas traiga a Dios claro dígale al Señor hay un coro que dice prepárame Señor antes de partir prepárame Señor antes de partir que nada en este mundo me pueda contundar porque te voy a decir hasta el reino celestial y allí yo quiero con el cuando va a hacer el llamamiento a la paz yo les bendiga muchas gracias muchas veces de pensar porque viene la prisión porque existen pruebas aquí está la y dolor ya no cargues con lo mismo aquí está para que te liberes y se vencedor en esta última batalla vencedor 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 yo le he comprado en Cristo yo le he comprado en Dios vencedor vencedor y se vencedor cuando estoy cuando estoy en aficiones me dudas no temoré y me siento loco y triste Señor me dejó me dejara por la oscura me confiere me asegura y me muestra que soy más que vencedor no sé cuando estoy en aflicciones me dudas o temores y me siento muy triste Señor me dejara por la oscura que estoy en aflicción me muestra que soy más que vencedor 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 yo le he comprado vencedor 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 Yo no soy solo, Señor, pero en cada circunstancia Dios me da maldecia, si ahí me cuenta, que soy paz, que vencedor. Gracias por ver el video. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 Por la sangre de Cristo y el poder de Jesucristo, a su gran heronio, los galleros del Señor son muy hermosos, los contento con amor, con amor, de los que ya trabajaron, que nunca se avergonzaron de los cambios del Señor, con que avergüences, vivo soy, vivo soy, del gradero, del gradero, del Señor, del Señor, por la sangre de Cristo y el poder de Jesucristo, y el poder de Jesucristo, a su gran heronio, vivo soy, vivo soy, del gradero, del gradero, del Señor, del Señor, por la sangre de Cristo y el poder de Jesucristo, a su gran heronio, de Jesucristo, a su gran heronio, vivo soy, vivo soy, vivo soy, vivo soy, del gradero, del gradero, del Señor, del Señor, del Señor, por la sangre de Cristo y el poder de Jesucristo, a su gran heronio, vivo soy, vivo soy, vivo soy, del gradero, del gradero, del gradero, del Señor, del Señor, por la sangre de Cristo y el poder de Jesucristo, a su gran heronio, de Jesucristo, a su gran heronio, vivo soy, vivo soy, del gradero, del gradero, del gradero, del Señor, del Señor, por la sangre de Cristo y el poder de Jesucristo, a su gran heronio, de Jesucristo, a su gran heronio, somos trigo de Él, y nos vamos con Él, aleluya, Dios los bendiga a los que están en la transmisión, con vos, estar con ustedes, que ustedes estén con nosotros en esta campaña, seguimos con nuestro servicio regular mañana a las 7.15, Dios les bendiga, amén.